La mayor cantidad de personas y vehículos desde que ocurrió la erupción del cordón El Cauye transitó este fin de semana por el paso fronterizo Cardenal Antonio Zamorén Puyehue. Así lo dio a conocer el gobernador de la provincia de Osorno, Rodrigo Caguac, quien destacó la normalización del tránsito luego de ocurrida la emergencia. Es una excelente noticia, ya que significa un repunte del turismo y la economía local, ámbitos que funcionaron muy lento con la erupción. El flujo total de personas durante este fin de semana fue de 12.393. El tránsito de ingresos de personas fue de 6.443 y de salida de 5.950, de los cuales el 72% del flujo de salida de personas se concretó los días 29 y 30 de octubre, mientras que el 65% de los ingresos se registraron los días 31 de octubre y 1 de noviembre. El horario de funcionamiento del complejo fue normal, es decir, desde las 8 y hasta las 20 horas, pese a que la pluma de la erupción volcánica del cordón Cauye estuvo por sobre el complejo el 31 de octubre y el 1 de noviembre, se dispuso de mascarillas y se mantuvo húmeda la loza en todo momento para evitar mayor polución de cenizas y material piroclástico. Para esta oportunidad se implementaron medidas de precaución ante el aumento del flujo vehicular, las cuales continuarán hasta fin de año y consisten en la disminución de la velocidad vehicular a máximo 60 kilómetros por hora, presencia de carabineros en la ruta, uso de mascarillas de habitantes del sector y de funcionamiento del cardenal Zamoré de Puyehue, en el caso de ceniza, indicó el gobernador de la provincia de Osorno, Rodrigo Caguá.